¿Tu volante vibra cuando pisas el freno? Te explicamos cuál es la razón. Esta es una causa que quiere decir que los discos de freno están torcidos y esto se manifiesta entre los 80 y 120 a 130 kilómetros por hora. Peor aún cuando estamos nosotros en un viaje y tenemos que aplicar el freno a una presión y a una velocidad más elevada de lo habitual. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando nosotros tenemos ese problema de que pisamos el freno y el volante sacude, primero debemos revisar el espesor de los discos de freno, ver si estos tienen medida para poder rectificar y si ya está en el límite negativo de una rectificación, tenemos que proceder al reemplazo de los discos nuevos. Recuerda, unos buenos discos de freno en la línea Premax. Tienen alto contenido de carbón y esto hace que no se tuerzan muy fácilmente. Te esperamos en Tacune para adquirir tus discos Premax.